¡Ey! 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 Aquí el Rich en Minecraft y hoy os saigo el 9º episodio de la serie de Survival 1.7. Y chicos, estoy por aquí en mi Stronghold, ¿vale? Este fue el primer Stronghold que encontré en mi Survival. Ahí, que está en el portal de arena activado. Y bueno, este es el episodio anterior al episodio número 100. ¡Qué nervios! Bueno, ya os advierto que entre este episodio y el siguiente pasará una semana o dos sin Survival. Depende de cuánto tiempo tenga disponible para prepararlo. Pero si veo que en 50 horas, 60, no consigo terminarlo, pues no tenéis Survival esta semana, no. La siguiente, sino que tenéis que esperar una más. Pero bueno, lo bueno se hace esperar. Así que chicos, creedme que la espera merece la pena. Entonces chicos, vamos a bajar por aquí y os voy a enseñar lo que voy a hacer, ¿vale? También que sepáis que voy a hacer aquí una cosilla, ¿vale? Porque en este episodio habéis elegido crear un choque de titanes. Y un choque de titanes que vamos a hacer. Por lo que, aquí que estoy, ¿vale? En mi Stronghold. Y bueno, lo que estáis viendo aquí es un cargador de chunk que he hecho. Vamos a ver, por aquí llega la corriente. Y todos estos chunks están conectados, ¿vale? Están conectados entre sí por Redstone. Y bueno, aquí que he creado un chunk que maneja entidades. Y esto de aquí, esto se puede hacer con un Creeper, ¿vale? Que lo sepáis, a mí no me gusta mucho. No me gusta demasiado. De hecho, si tengo aquí algo de obsidiana, lo haré. Vale, vale. En algún sitio dejaré un portal así, roto. Porque, no sé, mola. Pero bueno, no me convierte. Vale, vamos a ver. Vamos a coger por aquí esto. Vamos a coger esto por aquí. Y esto por aquí. Y bueno, como podéis ver, he gastado un poquillo de Lowstone por aquí. No demasiada, pero un poquillo sí. Y vamos a ver. Vamos a dejar esto. ¡Eh! Doble Silverfish. Bueno, esto de los dobles Silverfish es un bug que hay en esta versión. No me lo creo que lo haya puesto mal. No me lo creo que lo haya puesto mal. A ver, un momentito, chicos. Ridge ha equivocado. Un segundín. Vale, ya está. Vale, pues eso. Junines, no me creo que lo haya vuelto a hacer mal. A ver, Ridge. Atento. A ver, es ahí, ahí, ahí. Ahora es ahí, ahí, ahí y ahí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale. Pues lo que os iba a comentar, ¿vale? Esto es un cargador de chunks, ¿vale? Y en este episodio voy a hacer uno. Porque voy a arreglar el IHT, ¿vale? El Instant Home Teleporter lo voy a arreglar en un segundín. Y básicamente el motivo del cual lo voy a arreglar es que necesito hoppers. Y bueno, los voy a ir recuperando. Pero antes de hacer el cargador de chunks nuevo, ¿vale? Para el Instant Home Teleporter voy a Lend. Y aquí en Lend he estado a FK un poquillo. No demasiado, pero he estado unas noches a FK. Y he conseguido por aquí unas cosillas, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, tengo unos pufferfish, unos pescados, unos salmones. Por aquí alguna otra cosilla. Tengo por aquí unos cuantos arcos de cosas chetadas. Muchos libros. Mira de estos libros. Mira todas las cosas que tengo. Mira, este... Smite 4, Infinity 1, Knockback 2, Fire Aspect 2. No sé, ese libro ha estado muy OP. No sé, hay muchos libros y muchos arcos. Yo creo que no me voy a volver a encartar un arco en la vida. Porque no lo necesito. Y esto, chicos, es tiempo que no estoy en el ordenador. Y lo dejo a FK. La verdad es que cunde muchísimo en estas granjas. Tengo que ponerle aún el ajuste que os dije que iba a hacer. No lo he hecho. Pero vaya, que espero tenerla a punto pronto para hacer test reales. Y ver cuánto produce para verlo. Porque, oye, me pica la curiosidad. Y vamos a ir al... 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 Bueno, 11 diamantes. Que he encontrado mientras que hacía el cargador de Chung. Ese que habéis visto. Pues hay que llevar la redstone desde los Spawn Chunks hasta ahí. Y he encontrado 11 diamantes. Así que está bastante bien. Y nada, chicos. Que... Os voy a enseñar una cosilla. Os voy a enseñar... Mi colección de zombies. Tengo aquí un zombie full chainmail. Un zombie full iron. Un zombie full gold. Y un zombie half diamond. Y me falta el... Full leader. Que fijo que si salgo por ahí a cazar, pues me lo encontraré. ¿Vale? ¡Lol! Un spider hockey. Sofócate. ¡Oh! ¡Lol! Y la atraviesa sin más. ¡Qué cabretillo! Muere. Ahí está. ¡Qué épico! ¡Qué épico todo! Vale, pues... Vamos a ver... ¡Lol! No me lo creo. No me lo creo. O sea, ¿en serio? En serio, ¿hay un spider hockey con armadura ahí? ¡Wow! ¡Wow! No sé si irá por una... Por un par de nametags. Es que... No sé. Mola mucho. A ver, un momento, chicos. Tengo una urgencia. Tengo una urgencia. Vale. Vamos a ir aquí rápidamente a por un par de nametags. Vale. Tengo... Ender pearls. Las voy a necesitar. Ahí. Genial. Vale. Vamos a ir por aquí. Un par de nametags, por favor. Por aquí. Genial. Bien. Antes de ver algún comentario por ahí. Rich, usa ser creativo. Esas botellas de experiencia las consigues tradiando con aldeanos, ¿vale? Vale. Pues vamos a ver. Esto es un... Spider Jockey dorado. Yo creo que así está guay. Vale. Vamos a ver. Spider Jockey dorado. Spider Jockey dorado. Bueno, creo que... No, es verdad. Solo usan una. Solo usan una 90, chicos. Creo. Spider Jockey dorado. Fijo que se ha de spawneado. Ya lo veréis. Por si acaso, vamos a poner aquí un... Araña de traqueo. No. Araña de... Esqueleto. Ahí está. Perfecto. Pues así tengo dos. Y yo le... Que quiero ese esqueleto. Tengo un... No, no tengo nada. Sí, tengo la pala. Me estoy poniendo nervioso. Es que no quiero que se me de spawne. Vale, vamos a subir. A ver. Vale. Vamos a ver. Creo que voy a necesitar cristal. Cristal, 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 cristal. Voy a necesitar cristal, chicos. Porque tengo que hacer una trampa a la araña y va a estar complicado. Y yo... Vale, con esto me sobra. Muy bien. Pues ahí que voy, chicos. Vamos a atrapar un Spider Jockey con armadura. A ver qué ocurre. No, se está haciendo de día. 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 La, 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 la. La, la, la. ¿Dónde está? No. 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 Se me ha spawneado. Se me ha spawneado. No. En serio se me ha spawneado. Estaba aquí. Aquí mismo. Jo, que rabia Bueno, pues nada, lo habéis visto, ¿no? Habéis visto que había un Spire Jockey Con armadura de oro Bueno, espero que sí Vaya, que rabia, he sido demasiado lento Y... ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vente! 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 ¡No! La araña se va a volver... Pasota, no Pasiva, vente, vente por favor ¡Vente! ¡Que no se te rompa el casco! ¡Que no se te rompa el casco! ¡Vale! ¡Vente! 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 ¡Me caches en la mar! Como no se venga Tengo que usar hasta bloques de cristal, ¿en serio? ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver Por aquí, por favor Por favor Vale, pues nada, no me dejas otra No me dejas otra, querida No me dejas otra... Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí, jolines Que lo tengo ya ¡Madre mía! Ahí está, perfecto Lo tengo Vale, ahora hacemos así Rápidamente Y aquí que voy a tener mi Spidejockey mascota ¡Woohoo! Bien, tengo un Spidejockey mascota Vale, lo único que quiero es que no tenga... Que no tenga... Campy Cup Loot Es lo único que me gustaría que no tuviese A ver... Ahí que va, espada ¡Oh, tiene Campy Cup Loot! ¡Oh, qué rabia! ¡Qué rabia! Bueno, pues nada No quiero este Spidejockey Me ha tirado sus perneras Por lo que me mola Pues nada, hay que cargarse un... Spidejockey aquí Un poco chetado Me parece a mí que está El Spidejockey ¡Madre mía! ¡Muere! ¡Muere! A ver, ahí que está Bueno, este ya... Yo creo que si me tiro así ¿Vale? Ahí Yo creo que me lo cargo ¡Woo! Este está chetado, ¿eh? ¿Vale? Ahí Ahí Madre mía, que es un Power 5 Ahí está, genial Pues nada, vamos a ver las perneras, chicos Que me ha soltado ¡Woohoo! Vale, ha merecido la pena Ha merecido la pena Ha merecido la pena Pues nada, chicos Después de este gran suceso Y de gastar dos nametags a lo loco Pues... Una pena que Spidejockey no tuviese Campy Cup Blood Eh... O sea, que tuviese una pena Y... Vamos a ir a... Al IHT Va a estar curioso Muy bien Pues chicos Que sepáis Que los hoppers ya no vuelven a cargar chunks nunca más ¿Vale? Entonces... Bueno Creo que es bastante importante que lo sepáis Yo voy a coger aquí todos estos hoppers Porque... Veo que... Que... Me pueden venir muy bien Porque, creáis o no Son... 5 lingotes Y 8 de madera refinada Cada... Cada hopper Entonces, como hay tantísimo hopper por aquí Pues vaya Me puede ser muy útil Y... ¿Qué os iba a comentar yo? Vamos a hacer aquí ahora mismo un... Un cargador de chunk ¿Vale? Voy a intentar Voy a intentar Y digo intentar Porque a lo mejor En cuanto lo hagan No lo voy a testear ¿Vale? El cargador Eh... Me gustaría testearlo Pero no sé si me va a dar tiempo Entonces Prefiero centrarme en... En el nuevo proyecto que voy a montar ¿Vale? Y... Y testearlo tal vez Pues en el episodio de 101 O... O en el 100 En el 100 Lo puedo testear Pero... No sé Yo voy a hacer aquí un cargador de chunk ¿Vale? Y debería de funcionar Perfectamente Porque... ¡Hola! Di que sí, hombre ¿En serio tenías ahí Porquería, Rich? Buena esa Vale, vamos a matar a este Y a esta Vale Muy bien Y vamos a ver si puedo dejar por aquí Alguna cosilla ¡Toma! Rich del pasado Cómete esto Vale Ahí, genial también Vale Bien, 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 bien Por aquí Y me pillo esto Por aquí Y me pillo esto Por aquí Y me voy a pillar esto también ¿Vale, chicos? Y faltan cuatro Ah, es que está muy bien Está muy bien Porque me dio una burrada de hoppers Esto lo he hecho con dos Con dos stacks Todo esto Porque... Ah, no, 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 no Con dos stacks y uno Porque uno lo he... Lo he quemado sin querer en la lava Ha sido una pena Vale Ahí que está, chicos Pues nada Dos stacks de hoppers Que son diez stacks de ningotes de hierro Que, oye Se agradece Y cuatro stacks de madera refinada Que también se agradece Dejamos por aquí Las jack of lanterns Y miramos Como está esto hecho Vale Hasta llega la corriente, ¿no? Pues nada Es muy sencillito Ahora Cogemos por aquí esto Un ender chest Rich Dime que has tenido un ender chest Por favor Por favor Dime que tienes un ender chest Por aquí Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Ahí está Genial, Rich Vale Es que necesito reston Entonces, pues Necesito pirar para aquí esto Genial Genial, genial, genial Pues veo un problema, chicos Veo un problemilla Y el problemilla es el siguiente Hay slabs Y no me vienen bien los slabs Ni las escaleras No me vienen bien Por lo que Lo voy a... Lo voy a destruir todo Esto así Y esto por aquí Bueno, esto no Esto está bien así Esto está bien así Pero lo que no está bien son A ver, es que me gustaría dejarlo bien Para un futuro Imaginaos que quiero dejar esto bonito ¿Cómo podría dejarlo? Déjame un momento, chicos Que voy a pensar Pues mira Como me sobra la reston Pues puedo... Puedo hacer esto Puedo usar muchísima más reston De la que... De la que debería de usar Pero muchísima más Es en plan Muchísima más Porque... Así Ya lo tengo Vale Y ahora podría hacer esto Genial Y vamos a hacer esto así Y esto lo voy a tirar por aquí Y esto así Muy bien Pues nada Vamos a cargar esto así Aquí esto... Pues nada Tengo que aguantarme Y esto va así Aunque esto es que no queda nada bien así No queda nada bien así La verdad Creo que va a ser mejor Ir por aquí Y hacer así Genial Pues nada chicos Así como estoy haciendo yo Se hace un cargador de chunks ¿Vale? Para que lo sepáis Es en una malla de 5x5 Si queréis evidentemente Un chunk Que maneje entidades Pues necesitaréis hacer una malla de 5x5 chunks Que es lo que yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5x1, 2, 3, 4 y 5 ¿Vale? Y nada Vamos a continuar haciendo esto Pues nada Ya están los 5 cargados Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y esto Vamos a quitarlo ya ¿Vale? Así Genial Y... Vamos a ver Por aquí Vamos a matar A estos 2 zombies 1 y 2 1 y 2 Vale Pues nada Ahora vais a ver Cómo se activan Vamos a poner por aquí Un bloquecito de redstone Y ahí que veis 1, 2 No sé si habréis visto Porque están muy lejos los repeaters Pero se van activando poco a poco Ahí que voy 1, 2 Ahí yo creo que Los que lo estéis viendo Fullscreen HD Algo habréis visto Pues nada El IHT se queda arreglado En el próximo episodio Probablemente lo... Lo miraré Si no Pues en el final de este episodio Veréis si funciona o no Yo creo que sí va a funcionar Porque ahora ya estará solucionado Tanto el tema de los spawn chunks Del detector wifi de redstone Tanto el tema de cargar el chunk Y que maneja aquí la entidad ¿Vale? Que sería el underpearl Por lo tanto chicos Yo me pongo a hacer una granja de nieve Sí, sí Lo que acabáis de escuchar Y os la enseño cuando Ya tenga alguna cosilla ¡Ale hop! ¡Zasca! Y aquí que está La granja de nieve Mola, ¿eh chicos? Ups Que me he equivocado Y la he hecho detrás Bueno, no pasa nada chicos Estoy aquí En este bosquecillo ¿Vale? Y la iba a hacer en el océano Porque tenía en mente Que los snow golems Generaban nieve en el océano Pero también la generan En el bioma bosque Y la verdad es que Pues me conviene Me conviene muchísimo más Hacerla en En el bosque Y es por eso chicos Que la he hecho en el bosque Y bueno Esta es Una zona de almacenamiento De palas ¿Vale? Porque la nieve La recogemos nosotros A mano Y bueno Vais a ver como funciona ¿Vale? Lo primero Vamos a comer un poquito Vamos a meternos aquí Y como veis Tenemos aquí Un snow golem Atrapado por Cuatro fences Como estáis observando ahí ¿Vale? Realmente son seis Bueno, luego os lo enseño Más de cerca Y nos ponemos aquí en medio Le damos a esta palanca Para iniciar el Turbo este La máquina esta De conseguir nieve Y vais a observar Que ¡Ajá! Es totalmente AFK ¿Vale? Nosotros ahora Asignamos A algo Pues lo que sé Al click del ratón Asignamos la barra espaciadora Dejamos la barra espaciadora Ahí pues Atascada con algo O con algún Otro ruquillo que hay Por ejemplo Estamos en pantalla normal Y nos pasamos a pantalla F11 Manteniendo el click Pues así Ya estaría Bueno Estáis observando Que como no tengo el inventario Así Vais a ver Si lo tuviese así Desde el principio No estaría ocurriendo esto Vamos a hacer así Genial Vamos a seguir cogiendo nieve Y vais a observar Que cuando se me rompa Esta espada de piedra Esta espada Madre mía Hoy estoy espeso Esa pala de piedra Vais a observar Ahí Se me va a romper Ahí Ahí está Recojo una automáticamente ¿Vale? Y siempre voy a tener Una aquí para pillar Por lo que Está bastante interesante Las bolas de nieve Van cayendo cada X segundos ¿Vale? Con un temporizador Que tenemos aquí detrás ¿Vale? Nada con 14 Uy Me ha parecido escuchar por aquí A un creeper Y bueno Con 14 dices ¿Vale? Pues ya tenemos suficiente tiempo Las bolas de nieve Van cayendo Vais a ver aquí Un momentito Si rompo esto de aquí Rompo esto de aquí Os puedo enseñar Como está el snow golem Atrapado Ahí lo podéis observar Perfectamente ¿Vale? ¿Veis lo que ocurre También con los pistones? Vais a fijaros ahí Un momentito chicos Fijaros Atentos Lo que pasa con esos pistones Se retraen Un momentito ¿Vale? Para dejar caer Las bolas de nieve A ver Fijaros ahí Lo voy a volver a hacer Con la de piedra Mejor Ritz Ahí están todas las bolas de nieve ¿Qué pasa? Ahí están Caen todas las bolas de nieve Y van todas Por este circuito ¿Qué ocurre aquí chicos? Pues tenemos un sistema De almacenamiento Bastante interesante ¿Vale? Con un ruquillo Con tartas Muy muy chulo Que os voy a explicar A continuación Esta corriente de agua ¿Vale? Es muy muy chula Y es diseñada por Por el Zikkraut ¿Vale? ¿Y qué tiene de especial Esta corriente? Pues que usa Este truquillo De De la Bueno De la De la hitbox ¿Vale? No es realmente la hitbox Sería la collision box De estas tartas Para alinear Entre el hielo Y entre los hoppers Los ítems Que pasan por esta corriente de agua ¿Qué ocurre? Que pasan A la velocidad del hielo Por encima de los hoppers Es decir Que si yo aquí quito esto Vais a observar Que están entrando automáticamente Voy a quitar todos estos así Y vais a ver que Están pasando A la velocidad Del hielo Porque ya sabéis Que los ítems Cuando van por el hielo Van más rápidos Pues están pasando Por esa velocidad Pero por los hoppers La verdad es que Es realmente chulo Y bueno Tenemos aquí Un sistema de almacenamiento ¿Vale? También muy interesante Porque en este cofre aquí Es el último que se llena Primero se llena Una línea que hay abajo Después una aquí en el medio Después se llena De derecha a izquierda Y este es el último baúl Que se llena ¿Qué ocurre? Que cuando este se llena Pues manda una señal de redstone Aquí a esta antorcha A ver Fijaros aquí Que hay una antorcha ¿La veis? Y hace que Esto se niegue Se niegue Se niegue Se niegue Se niegue Y aquí chicos Para poder explicar yo todo esto Pues he tenido que quitar esta antorcha Pero lo que ocurriría Es que Esta antorcha No está apagada Que es cuando No debería estar normalmente Y hace que se pare Todo el sistema Los pistones No se retraen Y los droppers Que hay por aquí No dropean Sus correspondientes Palas Lo cual es Pues bastante interesante Porque así No está dropeando palas Cuando Tenemos el almacenamiento Lleno Y esta chicos Sería Laranja de nieve No es un diseño Creado por mi ¿Vale? Ya os lo comentaré Por quien es Y no se Mola muchísimo Mola demasiado La verdad es que Estoy muy muy contento Con Con esta Granjita de nieve Y os preguntaréis Ritz ¿Para qué necesitas Una granja de nieve? Si con Una granjita normalucha De nieve Con un golem Y cuatro Vallas Ya puedes tener una de nieve Para los bloques de nieve Que puedas usar Pues chicos Necesito una granja de nieve Tan grande Y tan complicada Porque en este episodio Vamos a hacer La granja de obsidiana Una granja totalmente automática Y AFK de obsidiana Si, si Lo que estáis escuchando Vamos a conseguir Obsidiana Con un wither Si Es bastante Complejo el asunto De hecho yo estuve con Kaomaru Hace muchísimo tiempo Bueno supongo que conoceréis a Kaomaru Mi amigo Kaomaru Tiene un canal también Que sube minecraft Últimamente lo tiene un poquillo parado Pero Le da caña Le da caña Y estuvimos intentando diseñar Una Una granjita ¿Vale? De De obsidiana Y cuando estábamos ahí A punto de conseguir algo Pues sacaron un modelo Y Bueno digamos que Cuando estás trabajando en algo Y de repente otra persona lo saca Pues es en plan Vaya Ya lo han sacado Pues voy a mirar Como funciona Y si me vale Pues ya está Y eso es lo que ocurrió chicos Pero bueno Yo voy a empezar aquí a trabajar ¿Vale? La granjita de nieve Me parece excesivamente simple Como para hacerla paso a paso Pero la granja de obsidiana No la voy a presentar así De golpetón ¿Vale? Que sé que No a todos Les gusta eso Por lo que chicos Os la iré enseñando Pues tampoco Muy poquito Muy poquito Porque sé que tampoco os gusta Hay que tener un término medio Por lo que voy a avanzar un poquillo ¿Vale? Y voy a hacer como cuando hice La granja de madera Que avanzaba mucho Y lo explicaba Pero aún tenía que hacer más Y lo explicaba Y ya que el cuarto paso Creo que la terminé Pues eso Voy a dividirlo en unos cuantos pasos El tema de la granja de obsidiana Que la vamos a hacer En el end La vamos a hacer exactamente aquí ¿Por qué? Porque esta Esta zona de obsidiana ¿Vale? Se regenera cada vez que entramos Cada vez que recargamos Este chunk ¿Vale? Cada vez que entramos de nuevo al end Pues este de obsidiana de aquí Se reiniciaría Y es así chicos Como yo tengo tantísima obsidiana aquí Porque la he ido picando aquí Bueno Hay muchas que son de las torres del end ¿Vale? A lo mejor este baúl y medio Es de las torres Pero otro tantísimo porcentaje De toda esta obsidiana Es de haber estado yo Picando cada vez que entro al end Y es por eso Que hace unos meses Pues dejé de Hacer el protocolo De entrada al end Muchos me habéis comentado Rich Pero ya no haces el protocolo De entrada al end No sé No entiendo por qué lo haces Y es porque ya hace muchísimos meses Que tenía en mente Hacer esta granjita de obsidiana Y Que mejor que el episodio 99 Para hacerla Por lo que chicos Me pongo a construir ¡Woohoo! Muy bien Pues aquí que está La granja de obsidiana ¿Vale? Esto es Bueno en realidad Esto solo es la primera fase ¿Vale? O la primera explicación Que os voy a dar yo Sobre ella Y bueno Para hacer la granja de obsidiana Necesitamos tres mobs Necesitamos un wither Y dos aldeanos ¿Vale? Pueden ser también Golems de hierro O pueden ser algún otro mob Pero yo voy a usar Aldeanos ¿Vale? Porque no sé Son bastante cómodos De tratar Y aquí tengo uno ¿Vale? Y por aquí Ahí deberíais de ver La cabecita de otro Voy a bajar por aquí ¿Vale? Aquí tengo otro Bueno pues Os voy a explicar Como los he traído aquí Ya que ¡Opale! Ya que he traído Pues Bueno He traído no Los he traído De una forma Bastante chula Y que quería compartir Con vosotros Básicamente Estaba en el stronghold Cazando zombificates ¿Vale? Zombies que son aldeanos Y Y Los he curado Y los he llevado Debajo del portal ¿Vale? Y una vez que estaban curados Los he tapado Como Con una cápsula Tal que así Y lo que he puesto Es un cubito de agua Y los aldeanos Han empezado a subir Y automáticamente Al subir Pues Se han transportado Y ya desde aquí Los he movido Pues la verdad es que Sin mucho esfuerzo Aunque Pueden ser un poco Revisos Y empezar a A irse por ahí Y como no Como ya tenía puestas Las puertas Han empezado así Soy un aldeano Soy un aldeano Y me gustan las puertas Me gusta estamparme Contra ellas Bueno Ya sabéis como son Los aldeanos Y Básicamente eso chicos Pues os voy a explicar Lo que tenemos que hacer Por aquí ¿Vale? Aquí es donde vamos a tener El Wither ¿Vale? Vamos a tenerlo Aquí Exactamente Aquí ¿Vale? Y de hecho Vamos a ver Porque Esto lo he hecho mal ¿Vale? Y lo voy a corregir Aquí delante de vosotros Vamos a ver Así 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 Bien Y entonces El Wither lo vamos a tener aquí Pues vamos a coger Esto Ahí ¿Vale? Y vamos a poner Lo siguiente Vamos a coger unos carteles Y vamos a hacer así Esto así ¿Vale? Esto así Esto así Esto así Y ahora Nos apoyamos aquí ¿Vale? Y hacemos así Y ahora hacemos así Y ahora vamos a poder hacer así Y vamos a poner por aquí Un par de carteles más ¿Vale? Vamos a empezar a quitar esto ¿Vale? Ya que me he confundido Así Magnífico Muy bien Oye ahí ha caído hielo No sé si ha caído hielo Vale Vamos a poner otro por aquí Ponemos un par de carteles más por aquí Y aquí es donde se va a lichear El Wither ¿Vale? ¿Por qué tenemos que lichear el Wither? Porque es que si no No se Nos va a trolear ¿Vale? Tenemos que conseguir que el Wither No se mueva De la plataforma de oxigiana Para poder Usarle A método de minería de oxigiana ¿Vale? Por lo que de esta forma Y tres cosillas más Vamos a poder Tenerlo ahí licheado Bueno Este aldeano ¿Vale? Tengo que meterlo en un Powered Rail Y me convendría un poquito Que viniese para ahí Vamos a ver si se animase Vamos Vamos a hacerlo Un poco por la fuerza Vente Ajá Ahí está Magnífico Genial Y ahora vamos a poner esto por aquí ¿Vale? Así Cogemos La esquina esta ¿Vale? Cuando os pongáis a construirlo Yo os recomiendo pues Vamos a ver Que os pongáis así ¿Vale? Os pongáis dentro de la De la solita Y digáis ¿Vale? ¿Hacia qué orientación lo voy a construir? Pues digo De este A oeste Y entonces Hacia el este ¿Vale? No es necesario Puede ser al norte o sur ¿Vale? Bueno pues Hacia el este Cogéis la esquina Esta de oxigiana Como veis estoy mirando Hacia el este Pues cogéis la esquina Derecha Del este Y ponéis un bloque de hielo Dos bloques debajo Y a partir de aquí Formáis un cuadrado De cuatro por cuatro ¿Vale? Así Y lo rodáis con cristal Tal que Así Vamos a coger Esto así Así genial Vamos a empezar a ponerlo Tip-tirirí 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 Esto lo picamos Para que no es así ¿Vale? Cogemos esto por aquí Y Pip-piri-bi 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 ¡Opale! Otra vez que me he equivocado Y vamos a ponerlo por aquí Y como veis ¿Vale? Nos debería de quedar Un Un borde todo de De oxigiana Con cristal Como veis esto está fuera de la plataforma de oxigiana Pero esto está dentro de la plataforma de oxigiana Incluso tenemos una esquina donde no tenemos bloques debajo Bueno aquí podríamos poner algo Yo de momento no lo voy a poner ¿Vale? Y vamos a coger esto por aquí ¿Vale? Y nos vamos a meter aquí dentro Y lo que vamos a hacer es Cogemos esto de aquí Así Ponemos un bloque de cristal Ponemos otro bloque de cristal Ponemos un cubito de agua ¿Vale? Y sobre todo esto Hay que tenerlo así ¿Vale? Perfecto ¿Veis que se ha formado una corriente de agua? Vale Lo que nosotros queremos es que Si cae un ítem ahí Por ejemplo Que llegue siempre A esa esquina Lo que pasa es que Si tiramos ese ítem ahí Pues Se va a quedar allí ¿Vale? Por lo que vamos a tener que poner aquí Una corriente de agua más Y ¡Hala! Me he equivocado Buena Rich Buena Vamos a quitar esto así Ponemos esto así Y era ahí Y de esta forma ¿Vale? En cualquier sitio Que caiga aquí un ítem Va a ir siempre Hacia esa esquina ¿Vale? Como veis Si va por ahí Pues Ahí que está Así que nada Esto sería La primera etapa ¿Vale? De Cómo crear tu propia naranja De obsidiana Yo estoy por aquí trabajando ¿Vale? Y vamos a ir ahora Yo creo Con un poquillo Con los circuitos Y Ah no Me faltan un par de cosillas Ah Tengo un par de cosillas más Que enseñaros en este paso Necesitamos una escalera Que no vayamos a usar En En vuestro mundo ¿Vale? Porque Es otra de las cosas Que necesitamos Para que nuestro Wither Se piche Por lo que chicos Yo voy a usar Esta escalera La verdad es que La escalera de madera De acacia Dudo que la vaya a usar Mucho en mi mundo Y Por lo que La voy a poner aquí Bueno Necesitamos poner primero Un dispenser Y después la escalera Y es muy Muy importante Que la escalera Sea inversa ¿Vale? No puede estar la escalera Así Vamos a cogerla de nuevo Ah Así No No puede estar así ¿Vale? Porque si no No nos va a servir No nos va a servir Ya que esto está usando El bug de las Hitbox De las escaleras ¿Vale? Y así creo que ya estaría Voy a mirar que Abajo estén bien Las corrientes de agua Que son Muy importantes ¿Vale? Ya que es la zona De recolección De obsidiana Y chicos Yo me quedo por aquí Trabajando Veo que esto está Perfectamente ¿El aldeano está justo Debajo de la De la Vaya? Sí Sí que está debajo Vamos a mirarlo De todas formas Para que veáis Que lo que os digo Es totalmente Cierto Ahí está Justo debajo Pues nada chicos Nos vemos ahora Dos picos nuevos Dos stacks De patatas Recién Empezadas Una armadura Y hierro ¿Qué ha ocurrido Rich? Dínoslo ¿Qué ha ocurrido? Pues chicos Me he caído al vacío Me he caído al vacío Con todos los materiales Para hacer la granja De obsidiana O con unos cuantos Al menos Me he caído al vacío Y he perdido Toda la armadura De diamante Protección 4 Y rompibilidad 3 Pico de De Shield touch Pico normal Espada El arco Y Esto es lo que he perdido He perdido también Dispensers Hielo Por lo que voy a coger Por aquí un poco más De hielo No he perdido El hierro Ni Ni el wither Que es Casi de las cosas Más importantes Y que Si lo hubiese perdido Pues Tería que cancelar El episodio He tenido suerte Entre comillas Porque no he perdido Nada de eso He intentado salvarme Con Enderpearls Pero No lo he logrado ¿Vale? Lo típico de que Te caes Y lanzas Unas cuantas Enderpearls A ver si llegas arriba Pues He estado puntísimo Pero no lo he logrado Y Y nada Voy a ver si Me crafteo por aquí Tengo algún Si tengo aquí Para hacerme unos arcos Tengo aquí algo de esto Si tengo Mira voy a poder hacerme Unos cuantos dispensers Así Genial Vale Cinco dispensers Por aquí Vamos a ver si tengo algo de reston No No tengo reston Bueno Esa de no tengo reston Tengo decenas y decenas De baúles dobles De reston Pero los tengo en el multidast Bueno Encontraré ahora Algo de reston Y Nada chicos Es lo que hay Gajes del oficio No es que me haya sentado demasiado bien Carme al vacío con todo Como comprenderéis Y nada Aquí sigo Y nada A ver como Se me da ahora chicos Porque Esto ha sido un buen Método de como perder tiempo Ya se verá A ver que ocurre Ay Querida 1.3.2 Donde se podían tener Raíles flotantes Cuantísimo techo de menos Ay Si tuviese ahora Raíles flotantes Chicos Haría tantísimas cosas Y aún recuerdo aquí Cuando estaba creando mi Bueno Una cosilla Que vosotros ya sabréis Y Usaba raíles flotantes Y Bueno Nunca llegué a terminar este Mecanismo que iba a hacer aquí Y Y bueno Pues nada Que sepáis que Haría mil cosas Ahora mismo con raíles flotantes Pero como ya no se pueden obtener De forma Pues Como decirlo Sin hacer trampas Ya no se pueden obtener ¿Vale? Por lo que Bueno Nada Hay que aguantarse Pues Me llevo unas cuantas tartas ¿Vale? Al end Vamos a subir por aquí Hola familia de zombies Y nos vamos Por aquí Adiós Familia de zombies Vale Muy bien Vamos a ir rápidamente 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 Al end Bien Pues vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Estos son los spawn chunks Bien El end Está por aquí Ahí está Vamos a poner una patateja Y nada Os voy a enseñar El siguiente paso ¿Vale? Así que Estad Bien Bien atentos Porque Vais a tener que Pillar unas cuantas cosas La verdad es que Nada es Estativamente complicado Pero bueno Quiero de todas formas Que estéis Avispados Muy bien Pues estamos por aquí En el end ¿Vale? Y estamos por aquí En la plataforma De De spawneo Del end Y bueno Esta zona De 3x3 De obsidiana ¿Vale? Es la que va a minar El wither que ponga aquí De hecho la va a minar Cada segundo Por lo que Voy a obtener 9 de obsidiana Por segundo Jamás vas a conseguir Minar tan rápido Por lo que Este es el método Más rápido De obtener obsidiana Con un wither En la plataforma De spawneo Se puede poner Hasta 5 withers En las plataformas De spawneo El problema Es que es Muy inseguro Y es una locura La verdad Entonces yo prefiero Tener 2 meses Encendida Esta granja Que tener 3 semanas Encendida Una granja Con 5 withers Aquí Y cuando Y no poder Salir del end Porque O tener que matar 5 withers De una atacada No se Yo personalmente Prefiero Hacerlo así ¿Vale? Es simplemente Una preferencia Gustos Y bueno Una cosa ya se me olvidaba Antes Tenéis que poner Uno de agua Ahí ¿Vale? Porque si no Se te pueden quedar Aquí Los ítems Atascados ¿Vale? Y bueno ¿Recordáis la zona De 4x4 de hielo? Pues lo que tenéis que hacer Ahora chicos Es Excepto en la esquina Izquierda Mirando hacia el este Pues ponéis 1, 2, 3, 4 Hasta 8 de hielo ¿Vale? Y justo enfrente Ponéis estas tartas ¿Vale? Lo que va a ocurrir Es que se van a alinear Los ítems Y van a ser succionados Por los hoppers Que he puesto Vais a ver Que he puesto ahora Unos hoppers ¿Vale? Aquí que están Estos hoppers Supongo Están en los ítems Aquí y aquí En efecto Y bueno Ya os expliqué En clips anteriores Que esto es Para que Pasen por los hoppers A la velocidad Del hielo ¿Vale? Bueno Pues voy a poner aquí Una tarta Y vamos a poner por aquí Otra tarteja De estas ¡Magnífico! Y lo que vamos a hacer ahora Es enseñaros Vamos a ver Voy a enseñaros Cómo tengo esto Vale Lo primero de todo Aquí tengo este Dispenser ¿Vale? Bueno Vamos a colocar Esta obsidiana Así Vale Vale Y vale Tengo este dispenser aquí ¿Vale? Para que esté dispensando Bolas de nieve El Wither se cabre Haga su ataque Y rompa Estos nueve bloques De aquí ¿Vale? El Wither no se va a mover Porque está mirando A un aldeano Que hay aquí abajo A ese aldeano de allí Y está Lichado en la En la valla ¿Vale? Realmente los aldeanos Es para que sus ataques Los ataques que hace No No rompan nada Porque de esta forma Anulamos sus blockbusters Y sus Wither skulls ¿Vale? Pues no No rompen nada Es muy curioso este Bueno Es que realmente No se podría llamar bug ¿Vale? Es como un exploit Más bien Bueno Tratémoslo como un bug ¿Vale? Imaginaos que el Wither Se queda aquí atascado Y va a estar lanzando Sus calaveras Contra esta pared ¿Vale? ¿Por qué? Porque está mirando a ese aldeano Y está mirando al aldeano de abajo Y entonces está como muy ocupado Disparando aquí Y no se rompe La verdad es que Muy interesante Y por aquí abajo Tenemos esta puerta ¿Vale? Con esta Fence gate Y aquí es donde vamos a matar al Wither ¿Vale? Porque tenemos que matar al Wither Cada vez que Bueno Cada vez que salgamos del end Tenemos que matarlo Porque si no Nos la lía muchísimo Y Más cosillas Más cosillas Más cosillas Más cosillas Vamos a ver Vamos a ir por aquí chicos Con cuidadejo De que no quiero Darme un buen golpe Vale Por aquí tenemos estos Dos pistones aquí ¿Vale? Están Al lado de los dispensers ¿Vale? Estos dispensers van a tener Cubos de agua Que van a estar Moviendo los Los ítems Y las bolas de nieve Que lleguen de Del portal Allen ¿Vale? El portal Allen Pero el de entrada No el de salida El que hay en el overworld Van a estar llegando Bolas de nieve Recargando cada segundo Esta plataforma ¿Vale? Entonces estos dispensers Van a sacar agua Y van a llevar las cosas A esta zona de 3x3 ¿Vale? Para que caigan abajo Para que caigan exactamente Aquí ¿Vale? Caigan aquí ¿Vale? Déjame pasar Muchas gracias Y se transporten por ahí ¿Vale? Vale, muy bien Pues vamos a ir Aquí Así Vamos a volver por aquí Por aquí Eh, 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 eh He mirado un enderman Muy peligroso Mirar un enderman En este borde Bueno, espero no haber mirado nada Muy bien Pues por aquí tenemos Un par de hoppers ¿Vale? Que van a estar Mirando a A un dropper Que voy a poner ahí Y aquí Esto está súper peligroso ¿Vale? Ahí es donde me he muerto Bueno, lo puedo enseñar He hecho esta pequeña base Como veis es como un recipiente Uy, Dios Que, que vértigo me da esto Vale, pues No lo pienso volver a hacer Eso de acercarme a la esquina Y por aquí Hay que poner un dropper Exactamente ahí Y creo que no tengo un dropper En el inventario ¿No? No Pues voy a tener que salir ¿Vale? Así Genial ¿Vale? Uépale A ver A ver, a ver, a ver Que te estás haciendo un caos, Ritz Madre mía Madre mía Ahí está Ahí está Vale Vamos a ver si tengo un dropper Por aquí Tengo que tener Aquí tengo un dropper ¿Vale? Muy bien Pues vamos a venir por aquí Vamos a venir por acá Genial ¡Hola! Buena caída Vale Bien, bien Vale Y voy a tener que subir más aún Perfecto Y lo que voy a tener que hacer Es poner Por aquí Es exactamente A ver, es que no me estoy enterando Por donde estoy minando Vale, 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 vale Tenemos que poner aquí Un dropper ¿Vale? Así Y por aquí vamos a poner ahora Una corriente de cristal ¿Vale? Con hielo Con un elevador de ítems De estos que Muevan un mogollonazo Y cuando tenga terminado ¿Vale? Pues lo enseño Así que Hasta ahora Muy bien, chicos Pues aquí que vamos a hacer Un ascensor ¿Vale? De ítems Por aquí Y por aquí vamos a terminar Este que había hecho ¿Vale? Cuando yo tire un ítem Va a subir por ahí ¿Lo veis? Y se va a telerasportar por ahí Y debería llegar ahora Pues a uno de estos hoppers Vamos a ver Si ha llegado a su destino Salto de pico por aquí Bien Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a subir Aquí Y debería haber llegado Exactamente Pues a este dispenser Ahí está Magnífico chicos Pues ese elevador de ítems ¿Vale? Que es el que va por Por donde Van a ir las bolas de nieve Que vienen del Overworld Van a venir por aquí Para ser disparadas O sea Las bolas de nieve Tienen dos usos ¿Vale? Una es Recargar Este Esta plataforma Y el otro es Dar al Wither Para que la rompa Y la verdad Es que está bastante bien Pues nada Vamos a hacer el ascensor Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Genial La verdad Es que me gustaría Hacerlo un poquillo Grande Vamos a ver Ese Para ahí abajo ¿Vale? Y ahora Tenemos que subir ahí Pues Ultima Under Pearl Ahí está Vale Pues vamos a subir Por aquí Por aquí Por aquí Y la verdad Es que está bastante Simpática esta granja No sé Me mola muchísimo Espero que a vosotros También os esté gustando Y por cierto Esta es la opción De colisión De titanes Y espero que entendáis Por qué los titanes Un titán es el Wither Y el otro Es la obsidana De ahí La Bueno En la opción Colisión de titanes ¿Vale? Pues yo creo que Así Sobra Yo creo que así Sobra Lo que vamos a hacer ahora Es por aquí Hacer así Hacer así Vamos a poner por aquí Bloques Así Genial 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 Y genial ¿Vale? Y vamos a empezar A traer por aquí Un caminejo Muy bien Hielo 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 Pues me falta de hacer El dispensador De De bolas de nieve Que hay en el overworld ¿Vale? Allí en el stronghold Me falta de hacer eso Me falta de hacer también Eh Bueno La storage room ¿Vale? La sala de almacenamiento De obsidiana Que es lo que estoy haciendo Ahora mismo ¿Vale? Me falta Poco más Creo Los aldeanos están puestos Toda la resta Ya está puesta Eh 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 Creo que Es que creo que ya está todo hecho Creo que sí chicos Creo que ya tengo la Laranja Prácticamente terminada Vale Lo único que tengo que hacer ahora Es pirar unos carteles Porque Tengo que pirar unos carteles ¿Vale? ¿Y esto dónde me interesa hacerlo? Me interesa hacerlo Pues un poquito más para aquí Me interesa hacerlo un poquito más para aquí Pues vamos a ir un poquito más para aquí No hay problema Se gira y ya está ¿Vale? Ahí ya está ¿Vale? Y vamos a poner todo esto por aquí Tururur Tururur Bueno además Porque aquí no se pueden spawnear Endermans Y no sé Mola Eh vale Este no le queremos aquí ¿Vale? Vamos a poner por aquí Cristal Uy Creo que he mirado un Enderman Vamos a ver Oh Lo he picado sin Siltouch Vale Vale Bien por aquí Vale pues Eso ya Hay que ponerlo Con un poquito más de calma Ahora vamos a venir por aquí Y vamos a ver que tal Hacemos esto así Genial Muy bien Y vamos a ver si suben los ítems Como tendrían que subir Vale pues Imaginemos que esta madera Es obsidiana Eh Ha subido Pero hay que poner aquí un cartel Es que necesito carteles chicos Carteles 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 Por aquí Así Genial Vale 6 carteles No me llega nada No me llega nada Yo creo Vamos a ver Tengo un Underpell Si por aquí Por si tengo que ir allí A por madera Maderita Maderita Aquí hay madera ¿Vale? Así Genial Crateramos por aquí Muy bien Ahora si que tengo un poquito más de carteles Vale Muy bien chicos Pues la verdad es que estoy bastante contento con esto que estoy construyendo No se Me Me mola Vale pues por aquí ponemos esto Aquí ponemos esto Hacemos así Genial Y vamos a ver que ocurre Ahí está Vale Eso lo absorbe el hopper Eso lo absorbe el hopper ¿Y eso qué? ¿Cómo? ¿Va subiendo? Si ¿No? Ahí veis que está subiendo Genial Eh Eh ¿Y esto? ¿Esto por qué se ha salido? Bueno Una de las cosas por las que se ha salido Es porque esto lo estoy haciendo yo manualmente ¿Vale? De todas formas Voy a poner esto por aquí Vale Y voy a poner por aquí Eso Yo creo que No No va a hacer falta ahí Vamos a ver que tal sale así Además queda un poquito más bonito con color Vale Y vale Genial Ponemos esto por aquí Vale chicos Vamos a ver como sale esto Ahí que tiramos Ahí que sube Ahí que tiramos Ahí que sube ¿Veis que está subiendo? Genial Vale Pues vamos a subir por aquí Muy bien Creo que he mirado un enderman Ahí están Y aquí han venido todas las cosas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale pues Esto por aquí Genial Y vamos a poner por aquí Más corriente Perfecto Tenían por aquí los ítems Y ponemos otro cartel aquí Y ponemos otra corriente Muy bien Me interesa Hacerlo esto Alejado de De naranja Por si El wither se me Revuelve Y me empieza a romper las cosas Me conviene también hacer esto Para que esté más cerca del portal Por lo que yo creo que Como aún tengo unos cuantos stacks de hielo Voy a hacerlo más para allí aún Es que me conviene mucho chicos Ya veréis Por qué en un futuro Pero me conviene mucho Además de que voy a tener Los ítems Más cerquita de casa Por así decirlo Vale Bueno yo creo que ya aquí Ya Si Yo creo que aquí ya Si que debería hacer La sala de almacenamiento Vale Wow La verdad es que Esto le da un efecto Bastante interesante Al En En plan Un conducto por aquí Por encima Es como bastante chulo Ahí vemos la granja De Pescados Vale Ahí tenemos esto Muy bien Vamos a darle caña Por aquí chicos Woo Vale Esto así 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 Sé que os estáis muriendo de ganas De que spawner Wither Y empiece a romper la Oceana Y ver como Como se acumula Sé que tenéis muchas ganas Pero hay que esperar un pelín A que termine De hacer estas cosillas Vale Ponemos por aquí un cancel Ponemos esto por aquí Y a darle caña Wuhu Vale Ponemos esto por aquí Así Y a darle caña Wuhu Ponemos cartel por aquí Y esto así Y a darle caña Vale Pues Ahora Aquí Lo que voy a hacer es Lo siguiente Esto lo voy a recoger Vale Y Lo que voy a hacer es Esto así Vale Así Esto así Esto así Esto así Y Genial Vale Vamos a ver Vamos a poner por aquí Por donde vendrían Los Ítems Y se acumularían En Los hoppers Por aquí Todo por aquí Todo por aquí Todo por aquí Todo por aquí Vale Todo esto chicos Va a estar lleno de hoppers Muy bien Hasta Hasta aquí mismo Yo creo Vale Y ahora Aquí Volverían los ítems ¿Por qué vuelven? Porque a lo mejor No se han acumulado todos Y Si No se han acumulado todos ahí Pues se acumulan de nuevo por aquí Aunque ahora que lo pienso Podría hacer un doble lateral Hmm Podría hacer un doble lateral Cuando doble lateral Me refiero a que Por aquí haya hoppers Y por aquí también haya hoppers Ah Bueno Lo que sí que sé Que voy a hacer Es poner aquí Cristal Hmm Podría hacerlo así A ver que tal queda No está mal Y total Me sobra el cristal Porque he ido ahora a cocinar Chicos De Del desierto que tengo por ahí He cogido un poquito de arena Y Me he puesto a cocinarla Y He conseguido aquí Unos cuantos stacks de cristal Por lo que me sobra Vale Ehm Como no sé lo que voy a hacer Pues voy a coger por aquí esto Vale Así Y voy a hacer esto así Así Y voy a poner dos tartas Una tarta por aquí Y otra tarta por aquí Voy a poner esto así Genial Y Yo creo que esto va a ir Con hoppers Así Vale Necesito hoppers Chicos Necesito hoppers 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 Necesito hoppers Y una batata que me como Wow Mola Mola mucho Vale Hoppers 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 Vale Aquí tengo un poquito de hopper ¿Qué más necesito? Necesito también Piensa Rich ¡Eh! 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 Se hace transportar por ahí un enderman Hmm Necesito hoppers Necesito baúles Tengo 10 baúles por aquí Bueno Los baúles no me preocupo Y 11 por acá Necesito también Mmm Es que lo que necesito son más hoppers Son más hoppers aún Creo que tengo los hoppers en algún sitio Vaya Espero no haberme tirado con ellos al end Porque me da un infarto Vale Bien Vamos a coger esto por aquí Hola Wither Vamos a coger un poquito de madera Vale Esta madera Vale Aquí Vamos a coger un poquito ¡Uh! Vale Vamos a hacernos unos baúles chicos Me voy a hacer unos cuantos hoppers Y ahora nos vemos con la sala de baúles terminada Necesito unos cuantos hoppers Hoppers, 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 hoppers Jejeje Unos cuantos hoppers chicos Madre mía Creo que me faltan unos cuantos baúles aún por poner Bueno que Voy a grafter por aquí un poquillo ¿Vale? Voy a coger unos cuantos stacks de hoppers Vale Vamos a ver cuantos consigo Bien Vale 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 Vamos a ver Necesito dejar Esto así Ahí Genial Vamos a dejar ahora esto así Guay Voy a poner un poquito de madera aquí Y nada Voy a ponerme a craftear hoppers ¿Vale? Y aquí que está finalizado El almacenamiento de obsidiana No está nada mal ¿Vale? De momento este es el que voy a dejar Acumula 630.000 bloques de obsidiana Yo creo que está bastante interesante Pero bueno yo la ampliaré cuando tenga algo más de tiempo Ahora tengo que terminar y probar a ver si funciona la granja Por lo que os voy a enseñar aquí en un momentito Lo que no os he enseñado Vale Aquí está la palanca que va a activar todo el mecanismo ¿Vale? Básicamente activa el reloj El comparador pasa por aquí Esto va a empezar a Dartix Y esto va al dispenser ¿Vale? El dispenser que va a estar dispensando las bolas de nieve Y el botón este ¿Vale? Es para que cuando spawner Wither Que lo tengo que spawnear exactamente aquí Ahí Pico este bloque Y pongo aquí ya la La soul sand Pues básicamente Esto Le voy a dar aquí Y así No me revienta ningún bloque ¿Vale? No me hace daño a la estructura que he montado aquí Y poquillo más que decir chicos Creo que está todo mencionado Lo único que no os había enseñado antes es Este mecanismo de aquí ¿Vale? Para absorber las bolas de nieve Voy a coger aquí Porque no sé si se me han colado algún ítem más Bueno Son tres comparadores Con redstone hacia abajo Pillamos también por aquí Uno de redstone Y una antorcha Y aquí hay que tener cuidado Porque es donde me he caído al vacío Aquí tenemos el repeater Aquí tenemos tres antorchas de redstone detrás Y ya teníamos todo el mecanismo terminado El aldeano ¿Vale? Lo tengo ahí con el powered rail Y el cristal Para que se vea bien Y ya estaría chicos Por lo que ha llegado el momento De spawnear al Wither Y la verdad es que es un momento Bastante tenso y preocupante Vamos a ver Porque no quiero que nada salga mal Y cada vez que tengo que spawnear un Wither En mi survival Para hacer una granja de algo Bueno está en la segunda vez Pero vaya que me pongo nerviosillo Bueno lo primero que quiero mirar es Si funciona el reloj que he hecho en el Stronghold ¿Vale? Al cual os voy a llevar ahora mismo Pero voy a hacer primero una prueba Antes de enseñaros el reloj que he hecho allí Por lo que... ¡Hola Wither! Voy a tirar un ítem Voy a cargar los spawne chunks Los cargadores de hoppers Van a... Uy, los cargadores de hoppers Los cargadores de chunks Disculpadme Están ahora cargándose Debería de... No, no debería Porque no activa el reloj ¡Ah! Me cancha sin amar Tengo que activar primero el reloj Chicos Nos vemos en el Stronghold Ahora sí chicos Tengo aquí el reloj ¿Vale? Y si le deis a esta palanca lo activaría Pero antes os voy a explicar un poquillo lo que tengo montado aquí Por aquí arriba tengo la naranja de nieve ¿Vale? Van viendo por aquí las bolas de nieve Y las almaceno en este cofre ¿Vale? ¿Por qué un cofre? Porque por debajo pongo dos hoppers ¿Vale? Y hago que se divida pues... Todo el transcurso de las bolas En dos caminos Uno por aquí Que va este dropper Y otro por aquí Que va este dropper Así este dropper puede funcionar a una bola por segundo ¿Vale? Es importante que tengáis esto pues... Con dos caminitos Y nada Voy a darle aquí ¿Vale? Como veis He activado la redstone Que activa este pistón Y lo que hace es Que está... Bueno Enviando señal a este comparador Y también os habéis fijado Que ha mandado por aquí una señal Este pistón se ha encendido Y ha pasado un tick Así un plin Y ha activado este... Este pistón ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo siguiente Que el pistón se ha extendido Y por lo tanto este reloj Se ha puesto a funcionar ¿Vale? Por eso aquí Está ya comparando en ambos lugares Antes no estaba comparando en ambos lugares Bueno pues Esto va a ir así Vamos a acelerarlo Así Y así Genial Y ahora se va a extender hacia el otro lado Vais a verlo Ahí está Genial Pues cuando esto termine Así Y así ¿Vale? Tiene que terminar esto tal que así Lo que va a ocurrir es que Este comparador No va a estar enviando señal A... A este polvito de redstone Que no va a estar cargando este... Bueno Enviando señal Y se va a montar aquí Un reloj ¿Vale? Y como veis Todas las bolas de nieve Pues están Bajando Vamos a apagar rápidamente esto Así Genial Porque de momento No quiero que funcione Lo que tengo que hacer ahora Es algo complicado Y os lo voy a explicar ¿Vale? Es todo el tema de la carga de chunks Porque yo necesito estar en el end Para... Eh... Spawnear el wither Mientras que Esto está funcionando Por lo que monté aquí Todo este cargador de chunks ¿Vale? Creo que esto ya os lo expliqué Y... ¿Qué ocurre? Que... Yo si me voy de aquí Descargo este... Cargador Sí, sí Lo que escucháis Si me voy de aquí Por un portal Pues... Lo descargo Entonces Tengo que ir a los spawn chunks Y... Poner un... Bueno Una fuente de alimentación Como puedes una antorcha de reston O una... O un bloque de reston Pero no a más de 360 vatios Porque es bueno Es que he dicho Fuente de alimentación Y suena aquí Como si estuviésemos hablando De motores Y... Después de eso Voy a tener que... Eh... Bueno Lo primero de todo Es activar ese... Ese reloj ¿Vale? Y el temporizador Me voy a los spawn chunks Pongo un bloque de reston Que me dará la energía aquí Y tengo que meterme Al end Por otro portal Porque si no Descargaría este Es importante que os metáis por otro Porque si no chicos Descargáis este Y la liáis Y allí tengo que romper un bloque de obsidiana Spawnear al wither Poner el wither con agua Para que no explote nada Poner otras corrientes de agua Para que... Empieza a funcionar Y empezarán a llegar bolitas de nieve Y... Todo irá guay ¿Vale? Porque... Porque sí Porque voy a tener suerte Entonces La verdad Me estoy poniendo bastante nerviosillo Esto tengo unos dos minutos y pico Para... Para hacerlo Por lo que En cuanto que le dé esta palanca Eh... Va a ir todo Así que chicos Nos vemos en el end Para no desconcentrarme Mientras que hablo Y... Hacerlo todo Lo más rápido posible Vale Estoy llegando chicos Vamos a ver Voy a poner aquí Eh... Ahora No, tengo que tirarme Ahora tengo que tirarme Madre mía Madre mía Madre mía Vale Vamos a bajar Aquí Genial Y como tengo muy poca vida Voy a hacer así Mejor Vale Eh... Bien Esas balas de nieve Da igual Ahora lo que tengo que hacer es Rápidamente No, tengo que picar aquí Madre mía Me está haciendo un caos Tengo que picar aquí Este bloque Vale Ya iba a recargar Los spawn chunks Hacemos así Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto Vale Y le damos aquí Vale Ahora no va a explotar O sea, va a explotar Pero bueno Esto así mejor Vale Ahí está Quitamos el agua Vale Genial No me está Trackeando a mí Activamos esto Muy bien Y deberíamos de Empezar a ver Esto funcionar Vale El Wither está en la posición Totalmente correcta Ahora os explico cuál es Ahora mismo tengo que darme Toda la prisa que pueda Vale Y voy a reactivar Los spawn chunks O recargar Por así decirlo Vale Voy a tirar Una zanahoria Ahí está Vale Y ahora deberíamos De empezar a ver A esto Funcionar Madre mía Qué tensión Vale A ver Venga chicos Ahora hay que esperar Hay que esperar Pues a lo mejor Un minuto O unos segundos No sé cuánto Pero Esto debería de funcionar Ya Deberíamos de tener La granja de obsidiana Totalmente Terminada Como veis El Wither está Mirando al aldeano De abajo Y Mientras que Las cabezas La izquierda y la derecha Están mirando Al otro aldeano Vale Mientras que hay Ahí Vale Y Ahí que están llegando Las polas de nieve Genial Y Lo que estoy comprobando Es que No están cayendo No están cayendo No hay problema Tengo yo unas bolas de nieve Que menos mal tengo Que tengo las Tengo en el inventario Vale Si hago así Qué debería de ocurrir Oh dios Oh dios Tenemos ahí La granja de obsidiana Está funcionando Vale Ahí está funcionando Chicos La granja de obsidiana La tenemos Vale Ahora deberían de estar llegando Más bolas Vamos a ver Que tenía que haber puesto Unas cuantas bolas de nieve Deberían de estar Llegando más bolas Al dispenser Porque deberían de haber caído más Vamos a ver No está pasando por aquí Ninguna bola Me caché Bueno aquí puedo meterme Vale O sea No pasa nada Así Genial Vamos a ver Voy a poner esto así Ahí que está Funcionando Genial A ver si con esta Carga de nieve Pues empieza A arrancar Vale Dios Es que es como Tu coche demasiado suave El romper la obsidiana Es super suave Esto no es mío Vale El problema es la nieve Chicos Tenía que haber Puesto más nieve Y no la he puesto Tengo calabazas Si Vale 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 Que suerte he tenido Puedo hacerme una granjita de nieve Pues vamos a hacerla chicos Seis palas por aquí Bueno Que suerte que tenía Vale Ahora simplemente tengo que Coger aquí un poquito de nieve Vale Así Y así Genial Y deberíamos de Hacernos por aquí Unas vallitas Así Genial Una poca más Mejor Así Guay Guay chicos Que tenemos la granja de Obsidiana Casi 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 a punto Vale Así Muy bien Vamos a ponernos esto por aquí Vale Vamos a Ponernos esto por aquí Genial No Que haces Que haces A ver No 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 Se me ha colado ahí Y no es plan Vale Ahí está Bueno pues nada Tendrá que ser así Vamos a coger unas cuantas bolas de nieve Quería hacerlo bien Pero ha salido mal No pasa nada chicos Vale Bien Voy a romper todas estas palas Así Genial Guay chicos Es que va a ser Terminar de Tener esto Y conseguir Nueve de obsidiana Por cada bola de nieve Es Alucinante Flipante Increíble Vale Vale pues ya no puedo Coger más Jejeje Si claro que si Campeón Vale Y ponemos esto aquí Y ahora debería de empezar a funcionar Ahí está Ahí está funcionando perfectamente Vale Bueno Cabe mencionar que esto es peligroso tenerlo más de 10 horas activado Vale Realmente no porque esta versión de la granja pues usa la escalera Que veis ahí Por lo que no debería haber ningún problema Y espero que me estéis escuchando todo guay Y no debería haber ningún problema Vale como veis el Wither está en rojo No le está bajando la vida Porque son bolas de nieve En vez de flechas O algo que le haga daño Y Que está llegando por aquí la obsidiana Perfecto Esto es un cofre Eh Trampa De estos Vale Y están llegando bolas de nieve Que no deberían de llegar Ah Claro Al principio no iba bien Vamos a ver Aquí sigue llegando la obsidiana Genial Por aquí veis que está pasando la obsidiana Muy bien Vale Vamos a ir de nuevo así chicos Vamos a ver si se está recargando o no El tema de De las bolas de nieve Que es lo que de verdad me preocupa Vale ¿Están viniendo más bolas de nieve o no? Vamos a ver Por aquí Las bolas de nieve Están pasando por algún motivo En vez de LOL LOL ¿Por qué ocurre esto? Amigo Porque no he hecho el Ah Vale Se me ha olvidado hacer aquí una cosa chicos Eh Se me ha hecho Se me ha olvidado hacer el Ay No me va a salir ahora la La frase Vaya Que detecte el hopper Que Que item pasa Y chupe solo las bolas de nieve Vale Vamos a ver ¿Cómo lo hago yo esto? Vale Voy a tener que salirme de Lend O buscar los materiales Voy a buscar los materiales chicos Voy a arreglar esto Y nos vemos ahora cuando termine Ta ta ra ra Ta 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 Tenemos la granja de obsidiona terminada Uh Vale Está funcionando a la perfección Eh Bueno de Ridge Pues no había hecho bien los filtros Eh De aquí Básicamente No había hecho filtros Porque Se me ha olvidado Básicamente poniendo dos Cuatro y cuatro Dos Cuatro y cuatro Pues ya está Y hay que poner dos bolitas de nieve Por favor Estos tienen que ser Eh Pueden ser zanahorias Pueden ser bloques de obsidiana Bueno de obsidiana justo no Vale Pero pueden ser de hielo De stone Pero no pueden ser enderpearls O no pueden ser huevos de De pollo O no pueden ser Eh Bueno Herramientas Tienen que ser items que se destaquen en 64 Vale Y Después aquí se me había olvidado poner un repetidor Ahí Y en el otro lado también lo mismo Vale No sé si lo podréis ver desde aquí No Y nada Aquí que está funcionando chicos Tenemos la granja de obsidiana Terminada Vale Aquí aún quedan 630 y pico mil Eh Bloques de obsidiana Por rellenarse Ya en un futuro Aumentaré esto De momento Señores Tengo ya Una locura de obsidiana De momento eso Tengo una bestialidad de obsidiana Y Ya vais viendo Como se rellena esto De rápido Esto Esto es Bueno Pues nada chicos Eh Esto se quedará así Hasta que Termine de Las bolas de nieve Del otro mundo Vale Del overworld Y Todo esto pues Se queda así Cada vez que queramos Iniciar la granja Pues vamos a tener que sufrir un poquillo Por el tema de los cargadores de chunks Y tal Pero bueno Le vamos pillando el truco Y ya veréis Si en algún momento Montáis esta granja Que no es tan complicado Y No sé La verdad es que estoy bastante contento Ya sabéis que pasará Una semana como mínimo Eh Sin survival Porque estoy preparando el episodio 100 Perdonad Perdonad El gran episodio 100 Y Será una semana como mínimo Aunque yo Yo cada vez veo más Que van a ser dos semanas Sin survival Pero bueno Eh Como Como me repito Me repito mucho Pues ya sabéis que lo bueno Se hace Se hace derrogar un poquillo Así que nada Esto está funcionando perfectamente Estoy muy muy contento Con esta granjita Y Y nada chicos No tengo nada más que decir Estoy muy contento Muy contento De verla funcionando perfectamente En mi survival Estoy Bastante contentillo Porque Una burrada de obsidiana 9 de obsidiana Por segundo Por segundo Y vamos a ver Como sube aquí la obsidiana Ahí está subiendo Perfectamente Perfectamente Y veis que está Por arriba Pasando toda la obsidiana No sé si os fijáis Vamos a ir un momentito arriba Chicos Para que lo veáis bien Vale Ahí Vamos a hacer una enderpearl Con efecto A ver que tal A ver que tal Ese efecto Rich Uy Casi A ver ahí A ver esa enderpearl Con efecto Esa ha sido buena No Pues esa de ahí Era la última Ah no No es la última Ahí Esa ha funcionado perfectamente Vale Vale pues como estáis observando Por aquí Vale la obsidiana Bastante simpática La obsidiana Por aquí Vale Y nada Vais a observar Que cuando llegue a A La zona de acumulación Se van metiendo Por estos Hoppers Vale Como este está A reventar Anda mira Bolas de nieve Para mí Pues se van metiendo En los siguientes Y como están en las bolas de nieve Voy a quitarlas Bueno esto es por el fail Del principio Pues Nada Esto ya debería de estar Genial Vamos a ver como están estos Ahí Si está en la obsidiana Genial Vale Vamos a ver como está esto Esto está Guay Vale Guay Guay Madre mía La obsidiana que he conseguido Vale LOL LOL Pues nada chicos Esto es lo que he conseguido En este Pequeño rato Una locura de obsidiana Ya tengo más que La que había conseguido Dominando las torres Y con el protocolo De De entrada Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este Episodio de survival Ahoro que es que creo que Bastante épico Os pediría que Si os ha gustado Y si queréis compartir Esta granjita Con vuestros amigos O con la gente que le guste Minecraft Pues sería todo un placer Para mí Que os la enseñaseis Y nada Que estoy muy contento Estoy muy muy contento Chicos Venga pues Espero que os haya gustado Muchísimo Y en una o dos semanas Nos vemos en el Episodio 100 De survival Tengo unas ganas De que llegue ese día Que bueno No sabéis vosotros bien No sabéis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.